¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé de Seat Aeropuerto y este es el favorito de los Hot Catch, León Cupra 290 con estos vellos libres y accesorios. Ahí les va. Bien, pues aquí estamos con este Seat León Cupra modelo 2020 en este bello color plata y pues trae unos rines de accesorio y de oportunidad los tenemos ya montados pagando únicamente $15,000 en cualquiera de nuestros planes de financiamiento o crédito y pues estos rines cuestan casi cerca de $42,000 únicamente rines. Aquí con nosotros únicamente van a pagar $15,000 por estos rines de accesorio que traen la leyenda Cupra como podemos ver aquí. Son de 19 pulgadas. Pues bien, es un Cupra modelo 2020, 2 litros turbo de 290 caballos, DSG de 6 velocidades. Como pueden ver, faros full LED, faros de niebla LED, los anagramas en color cobre, como los podemos ahí apreciar. Y bien, pues es un auto favorito para quien es fan de las carreras, fan de la velocidad y pues bueno, lo tenemos en promoción sin comisión por apertura y seguro gratis a través de Seat Servicios Financieros. Ok, ahí podemos apreciar también las calaveras traseras en LED. El doble escape, que ahora derruge bastante bien, si ustedes lo ponen en modo Cupra, lanza esas pequeñas explosiones que a todos nos prende, nos pone la piel chinita. Lo tengo para prueba de manejo, cabe resaltar que llámame o mandame un mensajito y agendamos una prueba de manejo para que te lleves este fabuloso León Cupra modelo 2020. El anagrama en color negro, el logo en color cobre, sensores de aparcamiento traseros, delanteros y pues bien, como les comentaba, es un 2 litros de 290 caballos turbo y obviamente con todo, toda la parte de seguridad. Frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, sensor de presión de llantas, control de tracción, control electrónico de estabilidad, la parte del XDS que es un autoblocante en la parte del diferencial, que eso ayuda en alguna curva, digamos que transmitir la fuerza a la llanta interior o exterior para que mantengas el control al curvear. Ok, pues bien, quemacocos, les decía que... Bien, pues vamos al interior de este León Cupra que estamos mostrando. Recuerden que tiene llave de presencia. Únicamente lo que hay que hacer es meter la mano aquí, va a aperturar y listo, sin desea de sacar tu llave del bolsillo. ¿Qué tenemos? Bueno, la luz ambiental a ocho colores, ahorita se las muestro cómo va cambiando. Este buen detalle que es un embellecedor aquí del estribo con la leyenda Cupra y esto está iluminado. Obviamente las plaquitas Beats Audio, este trae un sistema de sonido Beats, trae un amplificador adicional a otras versiones. Vamos a ver la parte de adentro. Ok, ¿qué nos encontramos? Pues el anagrama o el logo SEAT en color cobre. Hay la luz de la bienvenida del tablero virtual. Y lo encendemos únicamente con el botón. Botón de encendido. Vale, bueno, estos autos como son de exhibición tienen poca gasolina. Entonces vamos a, ahí tengo el encendido prendido. Vamos a encender el estéreo. Ahí está, nos saluda Cupra. Ok, ¿qué es lo que llama mucho la atención? Pues es el tablero virtual que nos da diferente información aquí directamente en el tablero. Es una pantalla de 10.5 pulgadas. ¿Qué nos da? Pues bueno, datos de viaje. Nos da consumos, autonomías, temperaturas, advertencia de velocidad o velocidad de manera de velocímetro digital. Me lo tenemos. Nos da la parte de la navegación. Las estaciones que tenemos aquí programadas o que tenemos ya memorizadas. El teléfono que tenemos vinculado a través de Android Auto o Apple CarPlay. Y listo, ¿vale? ¿Qué otra cosa tiene? Pues bueno, tiene cuatro visualizaciones. Esa vista un poco más moderna. Una vista de carreras. Una vista tradicional. Y una vista un poco más limpia. Este auto trae navegador. Nosotros les entregamos una tarjeta SD que se inserta aquí directamente en esta parte donde viene oculta en la guantera. Trae dos entradas SD. Y decidí, una de ellas que les entregamos es para la parte de los mapas. Entonces los mapas los podemos ver directamente aquí donde dice navegación. Los vamos a poder visualizar. Y aparte tenemos el del teléfono. Entonces aquí, ya sé que lo quieran ver aquí en la pantalla, que este es un infotainment de 8 pulgadas. De muy buena nitidez. O bien poderlo ver acá. Si no, también aquí un icono. Le damos de este lado. Y miren, ya lo tengo aquí directamente en la pantalla del tablero. Ahí lo tengo. ¿Sale? Dependiendo de la ruta que yo tenga programada, la puedo ir cambiando. En la vista tradicional. En la vista esa que tiene como hexagonal o pentagonal. ¿Vale? Y aparte tengo los mapas aquí en Android Auto. Si le doy a Android Auto, aquí ya puse mi teléfono. Yo tengo un Android. Y pues aquí está de manera preseleccionada el Waze. Si voy aquí en el menú principal, vamos a poder ver que tengo Waze. O que tengo Google Maps. O el Spotify para sus canciones favoritas. Directamente ahí se está reproduciendo. Ahí está. Mientras uno, bueno, va conduciendo. Puede ir cambiando de nuevo aquí. ¿Vale? Eso es directamente en Android Auto. La verdad a mí me gusta más como se ve en el Apple CarPlay. Pero, pues bueno, yo tengo Android. Y pues, digo, también se ve bien. Pero a mí me gusta más en el otro. ¿Vale? ¿Qué más pueden ver? Aquí las notificaciones. Los mensajes ahí de texto. O mensajes de WhatsApp. O incluso mensajes de... Del messenger también los pueden ver. ¿Vale? Todo esto trae la pantalla. Y bueno, también podemos ver el estado del vehículo. La parte de los ajustes. Aparte de los... Parte de los cálculos de la autonomía de los viajes. Van a poder cambiar de color la luz ambiental. Activar o desactivar el sistema electrónico de estabilidad. Modelo, modo Sport. La parte de los neumáticos. Tiene... Este auto cuenta con... Sensor de presión de llantas. Recuerden que eso va de la mano del ESP o del SC. Dependiendo de la rodada que tiene el auto. No es que tenga sensores en la válvula del pivote. O que tenga sensores en la llanta. No. Va en relación a cómo va rodando el giro de rodada de la llanta. Entonces, si detecta que hay alguna anomalía. Pues, pues, va en sendero. Oye, ¿sabes qué? Traes una llanta baja. ¿Vale? Vamos a vincular muchas, muchas cosas. Voy a hacer un video. Especialmente para el Media System Plus. Que sí le llamamos. De 8 pulgadas. Para León, obviamente. Para Teca. Para Ibiza. Y podamos sacarle provecho a esta pantalla. En fin. Esto es a grandes rasgos. Del Seat León Cupra. ¿Vale? Ahí lo tenemos en los mapas. Como lo hemos visto. Ok. ¿Qué más encontramos aquí dentro de nuestro habitáculo? Bueno, luces automáticas. Cuartos, luces. Control de velocidad crucero. Las paletas de cambios. El volante que viene microperforado. Lo que te da muy, muy buen agarre. En cuanto a... Tú puedes llegar a tomar una curva con toda seguridad. Y un buen, buen, buen manejo aquí en el... En el Cupra. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Pues aquí abajo tenemos los pedales en aluminio. Un Climatronic Bilsona. Que lo podemos ver aquí. Este botón. Setup. Abrimos. Aquí está sincronizado. Vamos a ponerle sincronizado. Y bueno, aquí están hasta unas flechitas. Calientito. O frío. Depende del lado izquierdo, del lado derecho. Hasta una diferencia casi de 13 grados. Van a poder cambiar las temperaturas. ¿Vale? Para que lo dirijamos. Con este tienes los modos de manejo. Modo Comfort. Modo Sport. Modo Cupra. Modo individual. ¿Qué va a tener la diferencia de esto? Pues bueno. La dureza del volante. Va a cambiar también la respuesta del motor. La economía obviamente. Tiene Start-Stop. Incluso en el modo Cupra va a entrar el... El Soundactor. Que digamos que se escucha un poquito más... Más grave. Lo voy a echar a andar. No creo que se perciba desde aquí adentro. Pero ya acelerándolo. Y en los exteriores pues sí se nota un poco más grave el... El... El motor incluso. Sube las revoluciones. Ahí van a bajar las elevaciones. Va al modo Cupra. ¿Vale? Y ahí pueden hacer Launch Control. Ahorita también controlando el video. Voy a hacer el... Cómo... Cómo preparamos el carro para que siga dur... Salga durísimo. Este auto es 2 litros turbo. Recuerden que bueno... De 0 a 100 kilómetros por hora. Te lo da en 5.6. Depende de la altura. Depende de muchas cosas. Pero en eso te lo... Te da a 0 a 100 kilómetros por hora. Se le ocupa. ¿Qué más encontramos? Freno electrónico. Ya no se usa el tradicional freno de mano. Ya es... Freno electrónico. Y auto. Este es buenísimo para... Congestionamientos. Para tráfico. ¿Cómo va a funcionar? Van circulando. Hay alto total. Vengo con el pie en el freno. En ese momento puedo quitar el pie del freno. Y se va a mantener frenado. Aunque sea subida o bajada. Pero el auto va a estar frenado. Y si tiene Start Stop. Va a entrar el Start Stop. Y al momento que uno mete el acelerador. Va a arrancar de manera inmediata. Y se libera el freno. Y eso nos... Nos quita tensión aquí en el pie del... De tenerlo ahí tensionado en el freno. Vestiduras. Piel Alcántara. Como pueden observar. Con el anagrama o leyenda Cupra. De muy muy buena calidad. De muy buen soporte lombar para curvas. Y esto es la piel Alcántara. Que se siente como... Como gamusita. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Aquí en estos cables. Bueno, aquí tiene la base para el cargador inalámbrico. Y algunos teléfonos de gama alta. Cuentan con ese sistema de cargador inalámbrico. Sin cables. Digo, sí. Para el Android Auto o Apple CarPlay. Sí ocupan su cable. Pero si no lo quieren usar. Y simplemente usar su Bluetooth. Lo van a poder hacer directo. El quemacoco es panorámico. De muy buen tamaño. Toda la iluminación interior es de LED. Incluso la luz trasera de lectura. También es de LED. Y esto que nos encanta. Que es en color negro. El espejo es electrocrómico. Tiene unos sensores. Uno adelante y uno atrás. En donde se va a oscurecer o se va a aclarar. Dependiendo de la luz exterior. Y eso es para que no nos lastime la vista. Al momento que nosotros estemos conduciendo. ¿Cómo ven el interior de León Cupra? Yo estoy a sus órdenes. Con gusto los atiendo. Para aclarar cualquier duda que llegaran a tener. Vamos a ver la parte trasera. Vamos a ver que más le descubrimos a este León. No lo abrí. Ok. De igual manera la tapicería en piel alcántara. En los paneles de las puertas. Cuenta con un descansabrazos. Y un acceso a la cajuela. Pues si tienen que meter algo un poco más largo. Sin necesidad de abatir asientos. Salidas de aire acondicionado bajo los asientos. Por ahí las podemos observar las salidas. También cuenta con puertos USB para carga. Aquí abajo. A ver si los alcanzan a apreciar. Tiene muy buen tamaño. Yo es un León. Es una plataforma MQB. El asiento está muy bien ajustado. Vean mi rodilla. Casi caben dos puños. Digo yo no soy muy alto. Yo mido uno 70. Entonces. Digo. Tiene muy buen tamaño aquí atrás. Para quien quiera bajar con ustedes. Cinturones de seguridad de tres puntos. En la parte de atrás. Que eso es importante en cuanto a la seguridad. Este auto cuenta con seis bolsas de aire. Frontales. Laterales. Y tipo cortina. Y adicional tiene el lado rodillo. Pues bien. Algo que nos gusta mucho de este León Cupra. Son los faros full LED. Esa luz que está ahí prendida. Es la luz diurna. Y también. Los faros de niebla son LED. Ok. Le encendí las direccionales. Para que vean como cambia la. La luz. A color ámbar. Y pues bueno. Se ve espectacular. En este color plata. Y más con esos rines. De este. De doscientos noventa caballos. Yo les invito a hacer prueba de manejo. Yo estoy en Seat Puerto Aéreo directamente. Y tenemos promociones. Les decía. Cero comisión por apertura. Seguro gratis. Y si eres pyme. Te lo puedes llevar en un precio. Aún más bajo. De lo publicado. Y adicional. Pues esos rines de aluminio. Si es que te interesan. Se ven bastante. Bastante bien. Y le cae muy bien. A este color plata. Les dejo mi Watt. 55 49 81 36 32. Vale. Estoy a sus órdenes. Y escríbanme. Les mando la cotización. De este bello. León Cupra. Para que aprovechen la promoción. Que tenemos. Sale. Pues bueno. Gracias por seguirme. Estoy a sus órdenes. Bye bye.